Un estudio reveló que somos uno de los países donde mejor aceptamos la cercanía del otro. Y aunque al mundo le parezca incómodo, eso habla de que aquí siempre hay sitio para uno más. Besamos como si no hubiera un mañana, saludándonos con rituales inexplicables. Y claro que invadimos el espacio personal acercándonos tanto que parecemos uno. Esta Navidad no dejemos de juntarnos, de comer 16 donde iban a ser 10, porque estamos más cerca de lo que creemos. ¡Gracias!